Vemos ahora la continuidad de una función en un punto determinado. Iremos entonces, para poder conceptualizar este detalle, CIF, una función. Está establecida en el conjunto de los números reales. De tal manera que nosotros veremos que dicha función será continua en un punto. Entonces decimos, CIF, una función continua en un punto. Al cual diremos que es un punto X igual a X sub 0. Donde X sub 0 es un valor determinado en el cual nosotros tenemos que analizar la continuidad de dicha función. Muy bien, pero será continua en ese punto, sí y sólo sí. Miremos entonces, sí y sólo sí. Se cumplan tres casos muy importantes. Primer caso, debe existir, debe existir la función aplicada en X sub 0. ¿Qué más me voy a decir? O sea, es decir, que X sub 0 pertenezca al dominio de la función. O sea, eso quiere decir, ¿no? Es el primer caso del cual estamos analizando esta parte. Segundo caso. O sea, el primer caso, o sea, el primer caso de que debería existir el F de X sub 0, porque obviamente el X sub 0 está aplicado al dominio de dicha función. ¿Está bien? Ese es el primer caso. Segundo caso. Que exista, ojo, que exista el límite de la función F de X, donde X tiende a X sub 0. O sea, debe existir ese límite. Si no existe, obviamente no pasaría nada. Y tercer y último caso, que también es muy importante, es que el límite de dicha función F de X, donde X está aplicado a X sub 0, esto de acá debería ser igual, aquí en propio, al F de X sub 0. ¿Está bien? Entonces, esa sería la tercera condición para plantear la continuidad de la función en un punto. Si cualquiera de los tres casos llegase a fallar, entonces la función no podría ser continua en ese punto. Bueno, gráficamente nosotros podemos expresar a esa continuidad, o sea, a ese punto en el cual se está analizando la continuidad, como un punto de acumulación dentro de la función. O sea, imagínate, este es el plano corteciano, eje Y, y este es el eje X. Entonces, si yo tengo la gráfica de dicha función, igual entonces cuando yo coja cualquier punto, imagínate por acá el punto X sub 0. Entonces, este X sub 0 debe cumplir los tres límites. ¿Cuál es Frofe? Entonces, primer caso, primer caso, primer detalle, es que debe existir el F de X sub 0. O sea, la función aplicada en el X sub 0 debe ser un punto que pertenece a la hecha función. Segundo, que existe el límite de la función, o sea, que los límites, en todo caso, laterales e izquierdos, por la derecha y por la izquierda, deben ser iguales. Tú sabes que para que exista el límite debe suceder eso, ¿no? Eso tú sabes. O sea, tanto los laterales por la izquierda y por la derecha se tienen que aproximar. Muy bien. Y tercero, que cuando yo calcule esa aproximación de los límites laterales, esos límites deben coincidir en el punto de F de X sub 0. Dado ese caso, si no cumpliría, entonces diremos de que la función no es continua en dicho punto. Así de simple como lo estás observando.